Noticias sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Entonces, hombre, si sigue saliendo noticias Pues intentad que salgan todos los lunes Cuando salgan las noticias, pero bueno Esta es la última noticia, las últimas cositas Que se han ido publicando sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Os dejaré todos los enlaces En la descripción, como ya sabéis Y bueno, como siempre lo tendréis todo Y bueno, estaréis viendo todas las imágenes Que no hace falta que veáis nada más, porque es que directamente Se ven las imágenes, así que vamos Con lo que se han ido anunciando Y es que ya os podemos conocer a nuevos Pokémon A los Ultraentes Y a la Fundación Eder Eso es lo principalmente que se ha ido mostrando En este vídeo, ¿vale? El nuevo vídeo de Pokémon Sol y Pokémon Luna Llega a carguito de nuevas novedades Llamando respectivamente la atención Con gran diferencia entre ambos juegos Una de las cosas que más me ha gustado Es sobre todo este nuevo cambio En la diferencia entre las dos versiones De los juegos Mientras que Pokémon Sol, el horario está basado En lo que es el horario real Es decir, si aquí son las dos de la tarde En Pokémon Sol son las dos de la tarde Mientras que en Pokémon Luna Estaría invertido el horario Es decir, siendo de noche durante el día y viceversa Es decir, por ejemplo Vamos a ponerlo más fácil, ¿vale? Aquí son las doce de la... Lo mejor, más fácil Las nueve de la mañana, ¿vale? Por así decirlo Son las nueve de la mañana Entonces en Pokémon Sol son las nueve de la mañana Pero Pokémon Luna son las nueve de la noche Para que vosotros lo entendáis mejor, ¿vale? El horario son doce horas, ¿vale? Son doce horas, vamos Lo que cambia el día y la noche, ¿vale? Para que lo más bien lo entendáis Una de las cosas que sí que me ha gustado Esto es lo que más me ha gustado De casi todas las noticias Pero bueno Hay muchas más cosas de estas noticias Así como ya habéis visto También se ha confirmado La aparición de algunos Pokémon... Que la aparición de algunos Pokémon salvajes Dependerá sobre todo de este horario Depende si es de día o de noche O de lo que sea Hombre, si estamos en España Y son las nueve de la mañana Y a lo mejor vamos a jugar a... Y son las nueve de la noche Pues... Yo lo veo Al final vamos a tener que estar más trasnochando Para Pokémon Luna Si queremos estar jugando Bueno, a lo mejor luego Es importante Yo juego por el día Otro por la noche Y nos intercambiamos los Pokémon que aparezcan Mira, una nueva cosa Para tener más Pokémon Pero bueno Podéis decir que se ha confirmado La aparición de algunos Pokémon salvajes Dependerá sobre todo de este horario Como Mystery Abus Que solo aparecerá por la noche O Driflo por el día Algo que afectará Incluso a los Pokémon dominantes Que como ya sabéis Son los Pokémon dominantes De cuando vayas a hacer las pruebas En cada una de las islas Y esas cosas Que ya lo tenéis que saber Así que voy a ir pasando Con más noticias Que hay mucho Hay más para rato, eh También por otro lado Se nos presenta la forma Lola De Raticate Juntos nuevos Pokémon Como Código Cero Un espectáculo Un peculiar Pokémon De tipo normal Con la habilidad De armadura de batalla Y que se trata De uno de los Pokémon Característicos de Glacio Un cómplice Del Team Skull También Se ha presentado Al pequeño conocido Como Yangmo De tipo dragón Con las habilidades Antibalas E insonoridad Y con una especie Misteriosa Conocida como Ue-01 Que es el Ultra-Ente-01 De la que solo se sabe Que tiene un cuerpo compuesto De una sustancia Que se asemeja al cristal Y cambia continuamente De forma Aunque sus movimientos Evocan a los de una chica joven Y más concretamente Nos recuerda A Lilia Sobre todo La misteriosa Ayudante El profesor Aunque todavía No se sabe realmente Si tiene voluntad propia O no Pero bueno Son cosas así Que han ido Desvelando Os puedo decir Que estos misteriosos Ultra-Entes Son investigados Por la fundación Aether Perdón Antes le he pronunciado Al principio mal Quienes luchan Contra el team De Skull Y cuidan Y cuidan En la isla artificial De la lola De los Pokémon Afectados por sus fechorías Esta fundación En esta fundación Perdón Conoceremos A la bella presidenta Samina O a Fabio Y la subdirectora Cira Quien también Es asistenta de Fabio Os puedo decir Que esta vez Es como Hay un equipo Malo El team Es cool Por así decirlo Luego hay un equipo Bueno que lucha Contra ellos Es una cosa Una cosa Una cosa Nueva De esta generación Que a mi también Me ha gustado Que haya un equipo Malo Un equipo bueno Y hombre A lo mejor Yo prefiero Que podamos elegir Tanto el bueno O el malo En ese caso A lo mejor Me pensaría Irme con el malo Pero bueno Es cuestión de ya Ver como evoluciona El juego Y eso Pero tiene una Prendita absolutamente Increíble Sobre todo Comparada con las nuevas Y con la generación Anterior O incluso Con las generaciones Mucho más antiguas Luego también Nos encontramos Con caras conocidas De Pokémon X e Y Como lo son Deiso y Sina Ayudantes del profesor En Kalos En esta ocasión Nos entregarán Un objeto llamado Arca de cigarde Que servirá Para recoger Los núcleos Y las células De cigarde Repartidos Por toda Lola Tras adquirir Los suficientes Podremos encontrar A cigarde Pero ese No será Único objetivo Nuevo También Tendremos El Pokévisor Que nos recordaba Un poquito Lo que viene siendo El juego Del Snap La Nintendo 64 Que ya sabéis Que está en la Wii U Actualmente Y ya sabéis Que nos permitía Tomar fotografías De los Pokémon En su hábitat natural Entonces Ya sabéis Que eran unas fotos Que luego eran evaluadas Y premiadas Con mejoras Para la cámara Os puedo decir Que esa es una De las nuevas cosas Que se han mostrado En En estas cositas Las dos nuevas Las dos ayudantes Del profesor de Kalos Nos van a dar Ese arquita Para ir guardando Todas las células De cigarde Para que luego Eso podamos conseguir Al pequeñín De célula Y luego ya Los más grandes Y todavía No es nuestro momento Oficial Pero parece que Durante el vídeo Japonés Pues se ha escapado Una pequeña evolución Como estáis viendo De Kutiefli También os puedo decir Que se ha conocido En el nuevo vídeo Como se lo ve con Luna Si os dais cuenta Se puede conocer Al primo del profesor Oag Para mí es exactamente Igualito El profesor Oag Pero es como un poquito Más morenito Porque se nota que está En la isla Tomando el sol Y os puedo decir El 23 de noviembre Entre este pequeño repasito Que nos ha hecho También vemos Alguna contraescena nueva En la que aparece Un personaje Que nos recuerda Al profesor Oag Exactamente os puedo decir Que es el minuto Minuto 1 con 31 Hablando de las formas Hasta Lola Y os puedo decir Que su nombre es Precisamente Gabriel Oag Y como ya he dicho Se trata del primo famoso El profesor En la región de Canto También os puedo decir Que la próxima semana El 14 de septiembre Tendremos más novedades De Pokémon Sol Y Pokémon Luna A las 3 de la tarde Horario peninsular Horario español Así que luego tendréis que ver Más o menos Cuando será vosotros Supuestamente el martes Será cuando se hacen estas cosas Vosotros estaréis viendo Esta noticia el lunes Bueno yo la subo el lunes Vosotros la veáis Cuando la queráis ver Así que luego La próxima semana El lunes O así tendréis las noticias De Pokémon Sol y Pokémon Luna Que haya anunciado En esos días ¿Vale? Y nada más Espero que os haya gustado Esta Es decir mini noticia Porque creo que hoy Me he pasado también Pero bueno Esta noticia De Pokémon Sol y Pokémon Luna Que son bastantes cosas Interesantes Dejadme en los comentarios Que es lo que más os ha gustado Yo ya he dicho Que lo que más me ha gustado Ha sido el horario Distinto De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Ese horario Que os lo hacen diferente En las dos versiones Y sobre todo Del último vídeo Que se ha mostrado en japonés Me ha encantado La forma de Sol Galeo En 3D Eso ya me ha matado Ya me ha quedado Me ha gustado bastante Y nada No os puedo decir nada más Porque los nuevos Pokémon Realmente no me gustan ¿Vale? La forma de Raticate Bueno Vale Pero es que los otros No me gustan nada Eso que quede claro Y nada más Espero que os haya gustado Esta noticia Si es lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Te están hartos de escuchar Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos a los próximos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!